Voy con mis panas, sacan el tricoma de la rama, te suben la nota hasta el nirvana, son mis carnales, tienen las plantas medio y finales, son matujas de quitar los males. Voy con mis parces, que andan siempre en trance, están quemando motas pa' no congelarse, con mis guachos, flasheando pistachos, apuran la yuca hasta quemarse el mostacho. Mi clica, nunca se complica, fuman tremendo polen que te purifica, con mis putos, ellos no fueron al instituto, pero de la hoja con un canuto. Voy con mis brodas, afilan la tijera pa' la poda, ellos no venden, se la fuman todas, con mis camaradas, crecen los cogollos a patada, lo usan para untarlo en las tospadas. Voy con mis tigueres, no te asustes si les ves, por encima de las nubes como el Everest. Con mis chamacos, ellos los guardan en el zapato, pa' que no lo encuentren los pacos. Con mis cabrones, fuman blones a montones, hasta en el baño de los aviones. Voy con mis monos, echando el humo desde el tono, como si ganas y joden la capa de ozonos. Mis perros, duros como un hierro, fuman hasta el día del entierro. Voy con mis cuates, fumando verde aguacate, ahora se los rulan del tamaño de un bate. Mis vatos, ya no son novatos, de tanto fumé que tienen ojos de gato. Mis cerotes, hacen magia como Harry Potter, fuman mucho y nunca bajan bote. Locos, 27 kilos son pocos, ellos salen sin ojos en las fotos. Con mis compadres, esto es un desmadre, hace que los perros policías ladren. Con mis chamacos, toda la noche la parqueamos, aunque salga al sueno nos marchamos. Voy con mis perrimos, los cogollos los estérrimos, saco un zumo que me lo bebo y luego alucino. Con mis pirris, los ojitos como cherries, siempre están de viaje como un ferry. Toda mi ganga, anda de parranda, saca la mandonga de la manga. Todos mis culos, fuman huevas que salen del culo, zurro y un café en su desayuno. Todos mis homies, andan como zombies, no creen en Dios pero ven ovni. Un saludo, 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 un